¿Qué le responde la senadora al pueblo concesionero? Quiero decirles que yo tengo potencia de pedir un informe en mi carácter de senadora nacional en el Congreso de la Ciudad de pedir un informe completo, exhaustivo y detallado de todo lo que está aconteciendo en la municipalidad y de todo lo que es la envergadura en la cual ustedes están manifestando en este momento a mi persona. Yo, así como digo, se lo voy a hacer en mi cabeza y también en mi corazón, porque voy a ayudar. No prometo nada, porque yo no soy el prometedor. ¡Ay, ya, ni pereza! 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 ¡Ay, ¡Viva! 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 ¡Viva